Oración para conseguir un amor San Juan de la Conquista, ilustre conquistador, gran batallador y siempre vencedor en el amor. Por ser protector de los que sufren en su corazón, clamo a ti por ser quien nos das tranquilidad de sentimientos, requiero seas mi aliado, mi buen amigo en esta situación por la que tanto sufro al no tener a la persona que amo conmigo. Te pido uses tu fuerza y me hagas el favor de traer a mi vida dicha y paz, felicidad y alegría, armonía y estabilidad en este momento que me siento en soledad. Siento que algo me falta, siento un gran vacío dentro de mí y no puedo cumplir, aunque lo intento, mis sueños e ilusiones de poder compartir la vida con la persona que tantísimo amo. Por ello y sabiendo de tu poder, te ruego acudas a mí para ayudarme. Mi corazón está herido y precisa sanar cuanto antes. Mi corazón suspira por tener compañero. Te pido poder estar unido a quien deseo y amo. En este momento mencionas el nombre de tu ser amado. Oh poderoso San Juan de la conquista, valiente guerrero y noble caballero, gran conquistador. Llego con confianza hasta ti y solicito tu ayuda y poder para conquistar el corazón de mi amado. Mencionas su nombre. San Juan de la calle, San Juan de la conquista, según usaste el atrevimiento de entrar a las casas de Jerusalén y apagar la lámpara del santísimo sacramento del altar, por siempre entran los cinco sentidos de que mencionas su nombre y no lo dejes pensar en nadie más que en mí. Que no pueda ni en silla sentarse, ni en cama acostarse y que no tenga un momento de tranquilidad, ni de reposo hasta que venga humillado a mis pies. Tráemelo, poderoso San Juan conquistador. Y yo sabré agradecerte tu favor, prendiendo una vela y teniéndote presente en mis oraciones. Así sea, así sea, así será. Realiza esta oración durante nueve días comenzando de preferencia un viernes por la noche o un martes. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pásate por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.